8 equipos de primera división. Sevilla, Betis, Barça, Madrid, Rayo... Llevo ya. 5, con 3. Buena claqueta, eh. ¿Hala, tú? Hola, Kunes, y bienvenidos al nuevo 7 Second Challenge. Digo, 8... 8 Second Challenge para celebrar que Pedri, ¿va a empezar a lucir el nuevo 2A, el número 8? ¿Estás contento? Sí, sí, la verdad que muy contento. ¿En France? Sí, tengo ganas de que empiece todo y, bueno, de vestir esa camiseta. Aquí la tenemos. Vamos a ver si el número 8 lo conoces también, como crees, y también si lo conoces a ti, al Barça... Cosas relacionadas contigo, tipo en el 8. ¿Tres jugadores del Barça o de otros equipos que lleven o hayan llevado el número 8? Iniesta, Dani Alves y yo ahora. Perfecto. No vuelvas a decir nunca más que siempre pierdes a este jugador. Ya, a ver, es que este no tengo rival, por eso no voy a perder. Ocho equipos de primera división. Sevilla, Betis, Barça, Madrid, Rayo... ¿Cuántos llevo ya? Eh... Levante... Bueno, Levante ya no. Oh, out. Out. Y mira qué fácil, porque nos enfrentamos a ellos todos los años, pero bueno. Tres títulos o reconocimientos que has ganado hasta ahora. El Juego Olímpico, el Golden Boy y el Copa. Una ciudad que tenga ocho letras. No creo que sea Barcelona. ¿BARCELONA cuántas tiene? No sé, ni idea. Esa es complicada, ¿eh? Parece que no. Dejad en los comentarios ciudades que tengan ocho... Pero que tengan ocho segundos, no hagan trampa. Tres palabras que digas más de ocho veces al día. Me fío de ti. Augusto, Chacho y Hola. Tres ciudades que empiezan con la P de Pedri. Paflona... Yo qué sé... Pekín... Y... Ni idea. París. París. París era fácil, tío. Ya que París la teníamos aquí, ¿eh? Qué madre mía. Ha sido malísimo este juego, ¿eh? O sea, es un espectáculo. Un compañero de equipo con un apellido de ocho letras. Está al centro del campo. Busqué. Olé, olé. Olé, olé. Buena pista, ¿eh? Esa pista sirvió de mucho, ¿eh? Esa te la pregunto porque me interesa. Tres cosas que ver en Tenerife. El Teide, el restaurante de mis padres y el campo donde empecé. ¿Cómo se llama el restaurante de tus padres? La Lasca Fernández. Lasca Fernández. A comer croquetas. ¿Croquetas es eso que hay que pedir? Sí, sí. Ocho. Compañeros de equipo. Pues Busqué, Jordi Alba, Piqué, Ansu, Gaby, Iñaki, Arnau, Terté... Sobrado. Bueno, que espero que les guste la camiseta, que se la compren y le den me gusta al vídeo. Me gusta el vídeo, si lo vas a todas las redes sociales... Lo sabes de memoria. Y nos vemos pronto. Chao. Chao. Espectacular el vídeo. Y la camiseta. ¡Vale! 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 ¡Vale!